¿Qué es la Inquisición en Querétaro? 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 Y por otro lado, los ya evangelizados, los ya cristianizados, aquellos españoles peninsulares que llegan a América y gente de diferentes regiones del mundo y de diferentes castas que comienzan a llegar precisamente al territorio, también cómo se les va a tratar a cada uno de ellos. Uno de los problemas de la Inquisición es la cuestión administrativa. ¿Quiénes se van a enviar? ¿Quiénes van a ser jueces? ¿Quiénes van a ser notarios? ¿A quién se les va a dar el cargo y el poder juzgar de una u otra manera las condiciones o las denuncias que se van a hacer en todo el territorio? Ese es el primero de las complicaciones, el personal. Gente que comienza prácticamente a colocarse con la intención de, primero que nada, quedarse en el territorio de América. Son gente que viene desde España, se establecen y comienzan a formar una carrera y con el tiempo a formarse una vida en diferentes cargos públicos, iniciando, en un ejemplo dado, como notario de la Inquisición o como juez inquisitorial y que comienzan a quedarse en el territorio. Pero a veces esa gente comienza a migrar a otras profesiones, a otras actividades, dejando a gente que no tenía mucho conocimiento. Gente que está al frente, gente que desconoce y gente que con el tiempo le resta cierta importancia a la cuestión de la protección de la fe, que era lo importante de este santo oficio. Entonces la gente comienza a asumir esos cargos de diferentes formas y profesiones, digámoslo así, y comienzan a quedarse en ese punto. Y por otro lado, la cuestión económica. El poder financiar la causa de la Inquisición en Nueva España no fue nada sencillo. Los capitales enviados, la falta de recursos o el exceso de recursos en algunas áreas, generaba problemas de carácter administrativo. De tal manera que mucha gente estaba en descontento en el hecho de poder laborar para esta Inquisición y además tener problemas de carácter financiero. Todo esto va dejando problemas que entre el siglo XVI a principios del XVII, 1613, 1614, y con la llegada de algunos visitadores, es decir, gente que comienza a tratar de enterarse qué era lo que estaba pasando con la Inquisición en Nueva España, comienza a darse cuenta de situaciones bastante graves. Por ejemplo, en el Palacio Inquisitorial, uno de los visitadores hace el recorrido por estas zonas de cárceles para ver quiénes estaban en este lugar, encontrándose a familias enteras viviendo con el personaje ahí encarcelado, gente que inclusive estaba muerta en la celda, ya carcomido por las ratas, porque ni siquiera se había dado cuenta los encargados y aquellos que se iban a encargarse de la limpieza o de la alimentación, de las condiciones tan precarias y difíciles que estaba viviendo esta gente. Eso por el tremendo descuido. Y de manera posterior viene a crecerse toda esta cuestión administrativa por la situación de los judíos, que comienzan a ser perseguidos en todo el territorio y entonces comienzan a ser denunciados, encarcelados, enjuiciados y obviamente a la captación de todos estos bienes que tenían estos personajes que si no, sí o no judíos, pues terminaban ahí enjuiciados, encarcelados y mientras esto se solucionaba, todos sus bienes confiscados por la Inquisición. De estos bienes o riquezas, pues bueno, comienza a florecer también la riqueza de algunos jueces y todo el personal inquisitorial que fue durante este proceso. Y bien, entendiendo esta situación de la Inquisición, pues nos damos cuenta que más allá de estas vertientes y situaciones de los tormentos y de la situación tan complicada y de los sometimientos, estamos hablando de una Inquisición con problemas administrativos. Pero para hablar en particular de Querétaro y de cómo esta Inquisición entra a nuestro territorio, englobemos la situación histórica queretana. Un Querétaro con una población indígena para todavía el siglo XVII, con un grupo de españoles que comienza a querer y busca económica y con esfuerzos, y con todo lo que pudo, el nombramiento de la muy noble y la muy leal ciudad de Santiago de Querétaro y entendiendo un Querétaro en crecimiento, el establecimiento de templos y de conventos, una vida altamente religiosa, como inclusive lo menciona Carlos de Sigüez y Góngora durante sus visitas a Querétaro. Entonces, ese es el modo de Querétaro, una ciudad altamente religiosa. Aquí de verdad no habría pretexto para no ir a una celebración de misa. Un Querétaro histórico por excelencia, lleno de tradiciones, pero que pocas veces se habla del caso de la Inquisición o de los personajes que estuvieron involucrados en ella. Ese Querétaro, de mucha tradición, de mucha historia y de este crecimiento religioso, pues comenzó a tener ciertos personajes peculiares, pocas veces mencionados. Para el siglo XVII, Querétaro comienza a envolverse en una situación bastante interesante. Por las calles queretanas, esas calles tradicionales, llenas de grandes edificaciones, de grandes muros elevados, de donde había templos y conventos, esas calles de tradición, pues bueno, se van a ver envueltas en dimes y direts, en habladurías, en todo ese conjunto de consejas populares que van a desencadenar una gran cantidad de chismes. Y entonces tenemos dos Inquisiciones. Una Inquisición enfocada en la parte administrativa, lo que era la estructura, y una Inquisición hecha y ejecutada por el pueblo. Y esa es la que hablaremos precisamente, esa Inquisición queretana. Entonces, dimes y diretes de esa población. De esa gente compuesta de mulatos, de españoles, de criollos, de mestizos, de negros, que vivían precisamente en este territorio. De gente de diferentes partes del mundo, inclusive. Hay crónicas y en los archivos inquisitoriales, de gente que vivía y tenía oficios en Querétaro. Por ejemplo, un griego que era barbero, que se encontraba aquí en la ciudad de Querétaro. O negros, algunos libres, algunos esclavos, rondando precisamente por el territorio. La gente española, peninsular, franceses viviendo en el territorio. Y una gran cantidad de judíos que comenzaron a destaparse, una vez que en 1640 comenzó un juicio de persecución en contra precisamente de los judíos, que comenzaron a salir por todo el territorio. Entonces, nos habla de un Querétaro, podríamos atrevernos a decir cosmopolita, un Querétaro como el día de hoy, lleno de diferentes personajes, de naciones diferentes, con oficios, costumbres e ideas completamente diferentes. Y entonces, en ese Querétaro, del cual vamos a empezar a hablar desde el siglo XVII, teníamos situaciones, por ejemplo, de ese barbero griego, que es uno de los personajes que sentado seguramente en la barbería, de la cual no se especifica nombre ni lugar ni calle, pero sentada en la ciudad de Querétaro, pues seguramente mientras hacían lo propio, este barbero comenzó a hablar, a decir lo que pensaba seguramente del gobierno, del clero o de la situación general. Y este hombre, alarmado por lo que le comentaba este griego, fue y hizo su denuncia correspondiente. Ahora, muchas de estas denuncias nada más quedaban ahí. Denuncias, lo que la gente dijo, lo que escuché que dijo la otra persona y hasta ahí. Pero había otros casos, mucho más fuertes, que comenzaban a cobrar otros sentidos. Ahora imagínense esas calles queretanas, pasearte por el río, cruzar el río Querétaro y hablar con otro tipo de personajes, mujeres, mulatas, por ejemplo. Por ejemplo, de Doña Nicolasa, en el barrio de San Sebastián, a la cual algunas damas y doncellas españolas solían acudir hacia 1652, pues bueno, por algún favorcito en particular, de esos oficios que sabíamos que existían, o se sabía que existían, pero que muchas veces todos guardaban silencio, por lo que sabían que esto los podía comprometer el hecho de que todos supieran. Sí había oficios, por ejemplo, el del aguador, el panadero, el barbero, o inclusive el oficio de vago, pero el hecho de que el oficio de ser hechicero o brujo, pues había que tenerlo con mucho cuidado. Y entonces imagínense a Doña Nicolasa, estando allá en las calles del barrio de San Sebastián, atendiendo gente, en su mayoría españolas, yéndole y además comprando unas ciertas hierbas, por ejemplo, por la cual fue denunciada. Una hierba en la cual podían gobernar las ideas y la mente de los hombres. Entonces muchas mujeres acudían con Doña Nicolasa al barrio de San Sebastián por este tipo de favores. Ah, claro, pero como el favor o la hierba ya no les funcionó, pues entonces el hecho de estar enfurecida y enojada con Doña Nicolasa, pues te obligaría a denunciarla. Y el hecho de que Doña Nicolasa tocara los tribunales de la Santa Inquisición. Doña Nicolasa, las Tlalpas, que eran dos hechiceras o brujas de nombre Beatriz y Francisca, o inclusive irnos a lugares mucho más ocultos y complicados como La Cañada, donde una mujer conocida como Rita Reséndez, atendía allí en la región de La Cañada otro tipo de favores, otro tipo de hierbas y situaciones, pues bueno, para favorecer las mentes y el pensamiento y las necesidades de las mujeres queretanas. Aparte de las Tlalpas, de Rita Reséndez, estaba por ejemplo María Vaca. María Vaca, que en el siglo XVII, pues bueno, fue culpada por andar haciendo hechizos que complicaban la situación de un varón, que todos los chismes corrían a que su situación, pues de trabajo, de salud, se veía envuelta en una terrible crisis por el problema de un embrujo, que según los chismes de la sociedad queretana, habían sido culpa de María Vaca. Aquella mujer, que además culpó a otra llamada María Becerra, y ella andaba echándose el chisme de un lado a otro, al grado que a esta, considerada ya hechicera, bruja o hasta maléfica, la llevaron sometida en la propia sociedad queretana, por eso es que comento que realmente es la inquisición de la propia población, se la llevaron hasta el cerro del Cimatario, la ataron y la obligaban precisamente a confesar lo que había hecho por este varón. Y una vez habiendo confesado, pues con el pretexto de dejarla libre, ella, pues bueno, se liberaría y le haría, bueno, lo engañó al varón, diciéndole que entonces si la dejaba libre, él le quitaría el hechizo. María Vaca y María Becerra ya no volvieron a aparecer dentro del panorama, puesto que seguramente huyeron de la situación. Las Tlalpas, María Vaca, Doña Nicolasa, Rita Reséndez, y por ejemplo ellas eran mulatas, pero ahora imagínense a una mujer negra. Esta mujer negra, esclava, también fue delatada como hechicera y bueno, por algunos trabajos que se hacían aquí en la ciudad de Querétaro y esta mujer, bueno, que le pertenecía como propiedad a un varón, que era Juana Chaide. Juana Chaide, pues bueno, ella en su condición negra, de casta angola, vivía en Querétaro y hacía ciertos favores también a quienes se lo llegaban a solicitar. Estas mujeres consideradas hechiceras, brujas o maléficas dentro del panorama inquisitorial, pues a veces fueron denunciadas hasta el final, pero vivían en la vida cotidiana queretana, estaban prácticamente en las calles de Xuxil, estaban en la calle de la Amargura, donde algunas fueron delatadas o denunciadas, o inclusive algunas no tan ocultas. Como para 1686, el nombre de una coyota llamada Josefa de la Cruz Ramos, de alias de San Josep, de alias la Chuparratones, que embriagó la ideología y la mente queretana a finales del siglo XVII. Una mujer considerada coyota, a la cual se le acercaban muchas doncellas para pedirle cierto tipo de favores, con los hombres, con su salud, o inclusive proveerles de un líquido conocido como el solimán, que se lo presentaban en crudo, que era para cierto tipo de enfermedades, y bueno, también lo utilizaban para otro tipo de brebajes y hechizos o encantos, que ya les había propuesto personajes como Josefa de la Cruz Ramos. Una mujer que se dice que era asistente de un boticario, que claro que conocía de hierbas, que conocía de menjurges, y a la cual las mujeres la rodeaban. Una mujer que en 1686 fue delatada ante el santo oficio por haberle hecho ciertas hechicerías y complicaciones a quien había sido inclusive su expareja, no dejándole cumplir como hombre con la pareja nueva de este personaje. Así que el varón inmediatamente se fue a denunciar a Josefa de la Cruz Ramos por toda esta situación tan complicada y de la hechicería que se estaba viviendo por parte de esta mujer. Y Josefa de la Cruz, la chuparratones, vuelve a ser aparición para un caso de 1692. Un año bastante difícil para la Inquisición y sobre todo para el caso queretano. En 1692 se abrían los casos de muchas mujeres a las cuales se les habían denominado las endemoniadas de Querétaro. Mujeres que vivían en la tranquila ciudad queretana, nuevo hispana, convertida o nombrada la muy noble y la muy leal ciudad de Santiago de Querétaro, sí, una ciudad que en aquellos contextos sufría por problemas de agua, pero que se fortalecía el aspecto religioso en la parte de la evangelización. Reciente se había colocado el Colegio de la Santa Cruz de los Milagros en 1683, pero también un contexto queretano lleno de muchas complicaciones por parte en ese momento de las órdenes religiosas. ¿Cuántas veces caminando por la ciudad de Querétaro hemos visto las torres elevadas, las torres inconclusas, los grandes conjuntos conventuales y los templos y conjuntos, que bueno, muchas veces dentro de la vox populi o la tradición oral queretana, pues se llega a referir consejas o chismes que dicen el que tenía la torre más alta era por el mayor poder y que tal orden tenía cierto recelo de la otra orden. Y bueno, seguramente estas habladurías o estos consejas populares que alguna vez hemos llegado a escuchar cobran sentido en 1692, cuando un fraile carmelita se acerca ante el santo oficio a denunciar lo que él observaba. Entendamos también la realidad queretana de ese momento, vuelvo a comentar, llena de habladurías, de chismes y de consejas que llevó a este fraile carmelita a denunciar la actividad religiosa realizada, por ejemplo, por la orden franciscana, que de 1690 a 1691 comenzó a realizar procesos de evangelización mucho más fuertes a través de misas que denominaba este fraile misas nocturnas, que conllevaba la llegada de doncellas españolas en su mayoría y seguramente de otras castas a la explanada del hoy convento de la Santa Cruz para platicar, confesar y dar estas celebraciones de misa. En ese contexto de fortalecer seguramente esta cuestión de la fe y en ese contexto en el cual inclusive se involucra la creación de ese famoso arbusto que da espinas en forma de cruz, donde aparece Fray Antonio Margilio, otros personajes, donde las órdenes están cobrando peso en Querétaro y claro, la clientela queretana requiere de confesantes de diferentes órdenes, pues bueno, comienzan a llegar a reunirse, pero también comienza a ver simpáticamente un caso muy complicado. Una serie de espectáculos provocados por la propia población queretana, en su mayoría mujeres, quienes acercándose seguramente al buen sentido de la orden franciscana o de los diferentes frailes y órdenes, comienzan a hacer espectáculos nocturnos, que consistían en revolcarse en el piso, hacer movimientos y generar una voz complicada, sintiéndose espirituadas o endemoniadas. Y ese es uno de los casos de 1692, que se abre ante el santo oficio, llevándose a mujeres como Juana de los Reyes, Francisca de la Serna, Francisca Mejía y Catalina de las Casas, y por mencionar algunas. Pero son varias las mujeres que comienzan a involucrarse en un juego bastante complicado. Yo lo consideraría ya como el gran chisme de 1692. 1692. Todas ellas, de manera independiente, claro, hicieron su declaración. Todas ellas comenzaron a decirse que tenían situaciones de demonios, los nombraban, algunas hasta hacían cuestiones de escupir pelo, algunas espinas, piedras, solimán crudo. Hacían todo un espectáculo de lo que hoy podríamos considerar como exorcismos, que a puerta cerrada se realizaban en las diferentes calles de la ciudad de Querétaro, espantando seguramente a gran parte de la población y alarmándolos. Por lo que estos casos, que en un momento iniciaron como individuales, de Juana de los Reyes, Catalina de las Casas y demás, comenzaron a cobrar un sentido colectivo. La gente estaba asustada, estaba prácticamente poseída por el temor de lo que observaban en las casas particulares de cada uno de estos personajes. Juana de los Reyes, Francisca Mejía y Francisca de la Cerda, pues bueno, comenzaron a denunciar y a coincidir en sus declaraciones que había una mujer, bruja, coyota, llamada Josefa de la Cruz Ramos, la chuparratones, que por las noches hacía vuelos nocturnos y les ofrecía brebajes, hierbas extrañas, para hacerlas poseídas y endemoniadas. Juana de los Reyes fue una de las situaciones más complicadas, pues hacia principios de 1692, en el mes de enero, después de todos los disturbios de 1691, comenzó a hincharsele prácticamente el vientre. Una de las mujeres, que asistían como partera, pues bueno, la mandaron llamar, porque esto ya no podía ser normal. Entonces, esta mujer revolcándose, con un vientre inflamado, creyendo que estaba poseída por algún ser sobrenatural, y que algunos decían en las crónicas textuales de los Archivos General de la Nación, que ella decía que iba a tener o parir a un cochinito o a un cerdo, pues resultaba que era un niño. Pero moviendo por la ideología, el pensamiento de ese Querétaro del siglo XVII, pues esta mujer estaba completamente extasiada en la idea de esa parte endemoniada, cuando en la realidad, pues prácticamente ocurría algo muy natural. La mujer estaba embarazada, se hizo el proceso, se acerca a la partera, viene el niño, sale el niño, y entonces esta mujer es llevada ante el tribunal. El niño cuidado, Juana de los Reyes llevada al tribunal, llevada también obviamente a ser, pues bueno, enjuiciada y encarcelada, y su caso se vuelve a abrir hasta 1698, donde ella vuelve a referir que tiene los mismos síntomas de estar endemoniada, le echa la culpa, ya no a Josefa de la Cruz Ramos, que para ese momento también estaba encerrada ahí en el Palacio Inquisitorial, y que inclusive en algunas de las crónicas se refiere, llegaron a cruzar miradas o relacionarse a estos dos personajes, y Juana de los Reyes, que realmente era muy joven, estamos hablando de una mujer de 14, 15 años de edad, y que bueno, con el pasar de los años allí encerrada, se vuelve a sentir mal, a tener estos mismos malestares que tuvo entre 1691 y 1692, le echa la culpa a otros personajes, porque inclusive hace los nombres de los demonios o de estos seres fantásticos para ella, y entonces, pues bueno, la Inquisición vuelve a tomar el caso, la vuelve a reabrir, y bueno, pues se dan cuenta que esta mujer, pues había sido, había estado engañando constantemente, pues bueno, a la Inquisición, delatándola como embustera, y por fingirse espirituada, es finalmente denunciada a esta mujer, y condenada a estar encarcelada, y con el tiempo a asistir en alguno de los conventos, tanto en la Ciudad de México, como en Querétaro. Y en el caso de Josefa de la Cruz Ramos, la Chuparratones, que es quizás el caso de la bruja más famosa de Querétaro, que es un caso de una mujer, que por su propia condición de casta, que porque prácticamente, ahora sí, se le echaron en bola todas las doncellas a las cuales ella asistió, pues finalmente termina enjuiciada, latigada o azotada como uno de los castigos, y llevada precisamente al tribunal inquisitorial, a ser encarcelada después de los azotes públicos, que obviamente eso se hacía en una explanada, en una plaza pública, para que todos vieran que este tipo de delitos, o de castigos, pues bueno, se hacían, y la Inquisición estaba cumpliendo. Así que Querétaro, pues no tiene casos de brujas, tiene casos de hechiceras, tiene casos de judíos, como el famoso pelado o prelado, que tenemos precisamente también para principios del siglo XVII, y otros casos de judíos, que comenzaron a salir una vez que se declara, pues también esta situación. Así como había mujeres, también había hombres, hombres como el señor Francisco Rodríguez, que hacia 1655, teniendo necesidad de sentirse galante, de dinero, y además de poder cubrir una tarea que para él seguramente era importante, como el de ser torero, pues conociendo a una amistad, se encaminaron ambos personajes, durante varias horas, solos, a un lugar cerca de un cerro, que no se especifica como la ranchería de la Valencia, estaría ubicada entre lo que es la región de Querétaro y Celaya, entre esos límites, donde hubiera una pequeña elevación, según la crónica de la cual hace referencia, ante el santo oficio, y este hombre, movido por esa inquietud de sentir y tener esas necesidades, pues fue al lugar. Le habían dicho que en aquel lugar había una cueva, una cueva a la que podía bajar, a la cual podía ingresar, como si fuera un descenso a los infiernos o al infierno, y entonces ahí podría pedir lo que él quisiera. La crónica que él propio hace, porque él hace una, se auto, pues prácticamente busca él, hace una autodenuncia, por todo lo que se venía, en un sentimiento quizás de culpa por lo que había hecho, pues este hombre en su crónica cuenta todo, y seguramente omite algunos detalles, pero lo que él refiere y dice, es que él se acerca a esta ranchería, encuentra en el cerro, a los límites de entre Querétaro y Celaya, su amigo le deja solo, le dice que en ese momento él tiene que entrar a esa cueva, como si fueran estas historias asiáticas, acerca de estas cuevas que se abren, de los personajes y encuentras oro y riquezas, con ese contexto, pues este personaje ingresa a la cueva, él refiere en su crónica, o en su declaración, que entra a un lugar donde encuentra una gran mesa, larga, con sillas metálicas, quizás de oro o de plata, y encuentra prácticamente viandas servidas en aquella mesa, de las cuales el amigo le había indicado que no tomara nada de lo que veía en esa mesa, pues seguramente lo comprometía con algo más, él encuentra un ser fantástico, con cuernos, un demonio quizás para muchos, se acerca a él, lo observa, platican y comienzan a negociar, el hombre pide lo que él quería, quería ser un buen torero, hacer buenos lances, tener éxito con las mujeres, y claro, obviamente también el aspecto de la riqueza. Seguramente durante horas, y según la crónica, estos personajes, aquel ser fantástico, y Rodríguez, Francisco Rodríguez, pues hacen esta plática, y este diálogo, para poder convenir, qué es lo que se iba a hacer. El término del contrato, genera la entrega de un, de una bolsita con hierbas, una solicitud de aquel ser, la cual implicaba a Rodríguez, que no podía comulgar, no podía ir a misa, claro, no hacer nada, prácticamente cristiano, hasta el momento que él tuviera que pagar, y él sería favorecido, por lo solicitado. El problema era, pues los años, ocho, cuatro, aquel ser, pedía dos años, nada más de esta, de esta riqueza, y de este poder, que iba a tener Rodríguez, pero entonces, terminan, que sería por seis años. Durante seis años, este hombre tendría estos préstamos, realizados, y ante sus necesidades. Una vez convenido el pacto, se entrega la bolsa de hierbas, de algunos elementos, pues seguramente, dentro de la ideología de ese momento, pues mágicos, o demoníacos, o diabólicos, se los entrega al personaje, sale por una puerta, de la cual inclusive él refiere, en su crónica, que había muchas puertas, de las cuales se escuchaban, gritos y tormentos. El compromiso era, que al terminar el contrato, él tenía que volver a ese lugar, y convertirse en esclavo, de ese ser, y de ese sitio. Entonces ahora, después de lo convenido, él tendría que volver, a vivir, pero en ese lugar, encerrado por la eternidad. Sale por una de las puertas, aquel personaje, se encuentra un toro, con los ojos rojos, él saca de alguna manera, una especie de mantilla, o de tela, y comienza a torear, comienza a hacer lances, con este toro, que se le había presentado. Es esta declaración, pero se estaba cumpliendo, a días, que él tuviera que volver, a aquella cueva, para cumplir con el contrato. Simpáticamente, este personaje, pues lo denuncia antes, se pone en reconciliación, con él, con el clero, con la inquisición, con la sociedad, y antes de cubrir el pacto, pues bueno, acude, para hacer autodenunciarse, salvarse, y no tener que pagar. No sabemos, pues hace la denuncia, y supuestamente, pues bueno, se le va a resolver, de toda esta situación, pero no sabemos, si con el tiempo, después pagó o no pagó, ya no hay una crónica, que lo refiera, pero hasta ese momento, pues sabemos que, no pagó a nada, y que queda dentro del imaginario, y la ideología, de aquellos personajes. Y bien, así podemos entender, un poquito, la realidad, de ese querétaro, de ese querétaro, dentro del siglo XVII, del siglo XVIII, que todavía comienza a tener, pues ciertas, ciertas situaciones, ciertos espantos, en un mundo, en un querétaro, pues diferente, donde había una gran cantidad, de personajes, que comienzan también, a involucrarse, con este tema, de la inquisición. Dentro de nuestro día a día, por ejemplo, podemos recordar, a los comisarios, de la inquisición, como el señor, José Antonio de la Vía, que inclusive, sobre la actual calle, el 15 de mayo, él tendría, varias propiedades, sobre la antigua calle, de Lepe, que se extendía, la calle de Juan Largo, que se extiende, a lo que yo equivale, todo el 15 de mayo, de avenida Corregidora, hasta la calle, que nos lleva, que es Gutiérrez Nájera, hasta el mercado de la Cruz, gran parte, de las propiedades, de este hombre, dedicado a la inquisición, estuvieron ahí, Juan Caballero Yosio, Caballero del Santo Oficio, de la Santa Inquisición, también con presencia, en Querétaro, y uno de los importantes, benefactores, o personajes, como los Ríos de la Loza, que llegaron a tener propiedades, y estar inmiscuidos, precisamente, con el Santo Oficio, y de ellos, tenemos casas, tenemos propiedades, en Querétaro, es muy popular decir, esta es la casa del obispo, de la inquisición, o la casa del inquisidor, y bueno, realmente, si lo analizamos, a la parte de la historia, pues gran parte, de las propiedades, en algún momento, en algunas secciones, o algunos de sus personajes, llegaron a estar involucrados, con el Santo Oficio, me atrevo a decir, que era un punto importante, para poder establecer, una jerarquía, una posición, dentro, en este caso, de la sociedad queretana, como fue el caso, del señor Tomás López de Cala, un conocido vecino, de la tradición, de la historia queretana, que tuviera su casa, nuestra hoy, Plaza de Armas, y que es famosa, por la serie de leyendas, y consejas populares, en torno a una de las fachadas, más distinguidas, de la ciudad, pero Don Tomás, en 1781, hizo una solicitud, al Santo Oficio, para convertirse, en notario familiar, con vara, de la inquisición, lo que implicaba, que no era un notario familiar, cualquiera, sino que además, con vara, tenía cierta autoridad, e importancia, dentro de los procesos, o de las denuncias, que se hicieran, dentro de nuestra ciudad, entonces, con esto podemos entender, con los casos, de los personajes, de las situaciones, y de las consejas populares, pues ese querétaro, diferente, ese querétaro, del que normalmente, casi no se habla, es bajar, a ese querétaro, de la vida cotidiana, y bueno, dándonos cuenta, que bueno, esta inquisición, pues en algunas ocasiones, fue tocada, por la estructura, de la inquisición, en Nueva España, que digamos, eran los jueces inquisitoriales, y toda práctica, todo el séquito, y la jerarquía inquisitorial, pero, realmente, en corto plazo, o en corta comunicación, porque eran bastante complicadas, las comunicaciones, en aquel contexto, y en aquel momento, entonces, imagínense, si se delataba algo, en el territorio, de regiones como Durango, o más al norte, de la Nueva España, o en Nueva Santander, o en Nueva Galicia, pues seguramente, era bastante complicado, atenderlas en tiempo y forma, así que, casos como Querétaro, seguramente, nos dan un ejemplo, de cómo la propia sociedad queretana, comienza a hacer uso, pues de este sistema, que llamamos inquisitorial, y ya cuando era bastante complicado, solicitaban, o denunciaban, aunque nada más, para marcar o decir, pasó esta situación, marcaban los procesos, de la Inquisición, pero bueno, realmente ocurría, en la ideología, en el pensamiento, en el quehacer queretano, y bueno, así se vivía, en estos periodos, en estos siglos, todavía para siglo XIX, en los procesos, pre-independencia, pues hay situaciones, de dos casos particulares, uno en 1802, cuando un personaje, que su oficio, era estar dentro, de los obrajes, de la ciudad de Querétaro, pues de repente, corren a denunciarlo, porque ya llevaba, varios días a este hombre, pues bueno, sintiéndose mal, por haber hecho un pacto, con el demonio, y lo habían tenido, que atar, a una de las máquinas, de los obrajes, entonces, esto nos da una idea, que todavía para el siglo XIX, está esta ideología latente, de brujas, de demonios, de hechiceros, y de servicios, que se prestaban, y ya todavía más tardío, una vez iniciaron, los procesos, de la insurgencia, pues hay denuncias, con respecto a los insurgentes, la presencia, de estos personajes, en el territorio, la situación, que se vive, en contra, precisamente, del movimiento, nuevo hispano, y casos, por ejemplo, de Pigmenio González, hay un caso particular, en el cual se abre, el caso, para poder hacer uso, y lectura, de la aurora queretana, que era un texto, que precisamente, emitido por González, pues expresaba, todo su sentir, por los procesos, de la libertad, y de la independencia, y bien, hoy, al pasar de los años, culmina esta etapa, de la Inquisición, prácticamente, te voy a decir, que entre 1810, 1821, esto se va, pues bueno, menguando, poco a poco, hasta bueno, finalmente, culminado el proceso, de la lucha, por la independencia, ya tenemos, otros aspectos, pero sin duda alguna, la Inquisición, se mantendría viva, se mantendría viva, en la tradición, pues de muchos mexicanos, de la propia, del propio mundo, queretano, siempre hay, habladurías, chismes, que están pues latentes, y que si bien, hoy ya no hay un tribunal, que castigue los delitos, de aspectos de fe, que era el principal elemento, por el cual se hacía la denuncia, pues por lo menos, todo el siglo XIX, y parte del siglo XX, durante los procesos, que va a llevar Querétaro, pues hay ciertos, sesgos todavía, del antiguo régimen, que todavía, no se quitan, y se van perpetuando, de otras formas, y se reproducen, a través de otras situaciones, conductas, y situaciones en general, que se va a vivir, en ese Querétaro, de años posteriores, entonces, prácticamente, el día de hoy, hemos caminado un poquito, por la historia queretana, desde la mirada, de aquellos personajes, que estuvieron involucrados, con el santo oficio, de la santa inquisición, por ser, denunciantes, partícipes, dentro del séquito inquisitorial, o aquellos que fueron denunciados, y llevados a algunos castigos, por algún cargo, en particular, que estaban impuestos, por la inquisición, en Nueva España, y bien, así terminamos, un poquito acerca, de esta tradición, de esta historia, y seguramente, nos volveremos a encontrar, con algunas historias más, de la ciudad, de Santiago de Querétaro, muchas gracias. Querétaro, orgullo de México. ¡Gracias por ver el video!